El hundimiento de un impresionante yate de lujo en la costa de Catanzaro, Italia. Comenzamos con el vídeo. Se trata en cuestión del yate Saga de 39 metros de eslora, el cual se ha hundido a unas 9 millas náuticas de la marina de Catanzo, al sur de Italia. Pocos minutos antes, la tripulación de la desmarcación de lujo avisó a la guardia coster italiana que estaba haciendo agua por la popa. Dicho yate se hundió en apenas unos minutos, tal y como se puede ver en las imágenes que os compartimos en este vídeo. Aunque sus cuatro tripulantes fueron rescatados. Antes intentaron remorcar la embarcación hasta la costa, pero las condiciones del mar y la inclinación del yate empeoraron rápidamente haciendo imposible dicha maniobra. En estos momentos las autoridades italianas investigan cuáles han sido las causas que han provocado el accidente. Algunos periódicos locales hablan sobre el diseño de estas embarcaciones. Con ventanas, puertas y accesos para juguetes por encima o por debajo de la línea de flotación no responde a la lógica básica de dicho diseño. Según informaciones consultadas, el yate Saga fue construido en el año 2007, el cual se compone con un casco de acero y una superestructura de aluminio. Dicho yate, puede albergar hasta 12 invitados en 6 camarotes y además cuenta con 8 miembros de tripulación. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.